Música Entonces, todas esas figuras históricas que lucharon tanto, tantos sacrificios, tanta sangre que se derramó para que el Partido Revolucionario Dominicano Hoy, estén en esas condiciones, de verdad que no tienen ningún tipo de explicación Luis, yo sé que no fue fácil para ti tomar la decisión Porque, tal como dije al principio, tú no tan solo eres la posición que tú tenías en el partido, presidente del partido Pero también tú eras un funcionario importante del Ayuntamiento de Santo Domingo, así es Y tú tienes que renunciar a todos esos privilegios, cuando la gente al contrario, cuando la gente se cruza de partido Es buscando, es a cambio, es un negocio, tú me das esto y yo dejo esto Porque yo tengo esto aquí, tú tienes que dame aquello Si en paso tú te has ido y ni siquiera la candidatura ha disputado, tú vas a tener que competirla igual que nosotros Así es, así es ¿Cómo tú viste esa transición? ¿Cómo tú piensas que tú vas a poder enderezar nuevamente y hacer lo que tú siempre has hecho en el PRD ahora con el PRM? Mira, es lo que te digo El PRD está dentro del PRM en este momento, todos mis amigos Fíjate, que Isidro Torres era el presidente del partido Isidro Torres ahora es el presidente del PRM Cuando Isidro Torres sale del PRD Yo como presidente en función y asumo la presidencia del PRD Pero ahora paso al PRM Ahora mismo el PRD no tiene dirección En Santo Domingo Norte no tiene presidente Porque se fue Isidro, que era su presidente, asumí yo que era en funciones Me voy yo ahora, ahora el PRD queda sin presidente una vez más Entonces, nosotros no vamos al PRM Nos hemos aclimatado allí en el PRM, que están todos nuestros amigos TIR, o que se me permita dentro del método que se escoja Simplemente que yo participe Luis, nosotros te vemos a ti joven Y pareciera que tú eres el candidato de la juventud del PRM Pero sin embargo, como nosotros tenemos 10 pesitos conociendo Todos sabemos que tú siempre estás desde muy joven Creo que sin cédula te vi montado en caravana Y haciendo labores para el Partido Revolucionario Dominicano Inclusive asumiendo posiciones en momentos difíciles de ese partido Y muchas veces para el sacrificio de la familia Y todas esas cosas Luis, pero tú tienes que decirle a la gente que está viendo este programa Y que nos va a ver a través de cdnorte.com y que nos ve por diferentes vías Tú tienes que decirle Quien es muy filario Y vamos a hacer una periódica biografía Porque ya tienes que tener un problema Vamos a ver Yo soy oriundo de San Francisco de Macorís Nuestra familia se trasladó en el 1986 a Sabana Perdida Allí nos establecimos un pequeño colmadito en el sector Miraflores Y en ese colmadito yo me formé ¿Cómo que se llama el colmadito? Colmado Asia Ahí yo me formé Asia se llama mi hermana Sí Y en ese colmadito yo me formé Ahí estudié detrás del montrador Me hice bachiller en la utilidad de Peláez En el horario de la noche Que es el Francisco de Rosario Sánchez De ahí ingreso a la universidad autónoma de Santo Domingo A estudiar ingeniería civil Como no tenía los recursos necesarios para costear mi carrera Porque es una carrera que tiene ciertos gastos Entonces me genero, me gestiono una beca en la universidad Lo que le llaman beca, estudio y trabajo BT Entonces yo fui BT Me pagaban 585 pesos en ese tiempo Y así fui cubriendo el costo de mi carrera Más adelante ya por el estrechamiento Y las relaciones con los amigos dentro del departamento donde trabajaba Yo trabajaba en la biblioteca de la universidad Entonces se me recomienda para ser empleado de la institución Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias. 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 Gracias.